Muy especial, un casamiento en vivo, señor director. Y hoy vamos a recibir a los novios. ¡Aquí llegan! Hola, hermano. Hola, hermano. Hola, hermano. Hola. ¿Cómo andas? ¿Estilita? ¿Todo bien? Bueno, le ponemos así porque esto es casamiento en vivo en este momento. Estamos con Giovanni Cartategui y Estilita Brasil. Giovanni Cartategui es el momento de tomar decisiones. Es el momento de la consagración. Es el momento que hay un antes y hay un después. Usted acepta, Estilita. Espere. Acepta, Estilita, en la adversidad como en la abundancia. En el YouTube, en el Facebook, en las redes sociales. A seguir consagrando este amor. ¿Usted la acepta a ella? Acepta. Perfecto. Y ahora, en el momento, vamos a ver si acepta o no acepta. Estilita Brasil, Giovanni Cartategui va a ser su futura pareja aquí en Rivera, en cualquier parte del territorio nacional. Usted lo va a aceptar en la abundancia. Lo va a aceptar y cuando no haya un mango, va a saber aceptar que Giovanni llegue tarde por concursos de carnaval, teatros, fiestas. Lugares donde están los 10 mil seguidores y usted lo va a apoyar en todo eso. Usted lo acepta como esposo a Giovanni Cartategui. Sí, no acepto. Perfecto, un aplauso. Es momento que el novio coloque la alianza, la novia, adelante. A ver, usted tiene que colocar el dedito. Ahí está, que se vea, que se vea, que esto es real. Esto es real, ahí está. Perfecto, muy bien, muy bien. Un aplauso, es genial. Y ahora, Estilita va a colocar la alianza de Giovanni Cartategui. A ver, buscarle el dedo, cuál es el que queda. Ahí está, perfecto. Ahora sí es el momento de la consagración. Podemos pasar, pasar a los invitados. ¿A quién va a cortar la torta? Que pasen. Es el momento que usted, Giovanni, como homi, como homi, dé un beso, dé un beso a la novia y la novia. Reciba el beso de Giovanni Cartategui. Adelante, puede besar a la novia. Perfecto. Adelante la gente, pase, pase, pase. Dere un beso, saluden, saluden. Ahí está. Bueno, vayan pasando a la mesa, vayan pasando a la mesa. Vayan, vayan, festejen, vayan, vayan todos juntos, vayan, vayan. Felicidades, los consagro, vayan. Y es el momento. Estoy emocionado de esto en este momento. Y para cerrar, cerramos musicalmente, trajimos un gran artista. Trajimos a Palito, ahí está Palito con su gran música tropical. El aplauso, Palito, bienvenido, no es Ortega, este es otro Palito. ¡Ah, Palito! Amigo, está de recorrida, Palito. Bien, está haciendo show en tu interior. Sí, en tu interior. En tu interior, usted le va a ir fantástico, déjemelo, déjemelo. Dios, le va a ir bárbaro, bárbaro. Salto lo requiere. ¿Está debiendo plata en salto? No, no, no. Ah, no, entonces son mentiras. Lo dejamos entonces música y vamos a cortar la torta. Arriba, vamos. Vamos. Arriba, vamos. Cero compromiso, cero que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere. Y like, y ha, anodere, y tenso que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere. Sancho, guay, y deja. Sabor, y siente y listo, eh. No hay nadie. Everybody come on a discoteca. Y like, y ha, anodere, y tenso que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere. Que si se marcha tenía otra intención que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere. Sancho, guay, y tenso que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere. Y like, y ha, anodere, y tenso que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere. Y like, y ha, anodere, y tenso que espere, déjalo que desespere. ¡Gloria! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!